Y es que justamente pues se empezó a incendiar una vivienda en donde en el primer piso funciona un taller al parecer de vehículos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se empieza a prender este carro que se encuentra allí. Según lo que manifiestan las autoridades, los testigos, pues mucha gente salió despavorida porque ya prácticamente estaban descansando sobre las 11 de la noche. Llegan dos máquinas de bomberos para controlar la conflagración y pues afortunadamente ninguna persona resultó herida, solamente fueron daños materiales. Las autoridades están investigando si se trató de un cortocircuito precisamente dentro de este vehículo que quedó totalmente incinerado y destruido. Dicen los bomberos que se necesitaron aproximadamente unos 10 hombres para tratar de finalmente apagar este incendio que pues tuvo en vela a los vecinos de este sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.